Muy buenos días chicos, espero se encuentren bien junto a su familia. Para el trabajo del segundo periodo de la clase informática, entonces vamos a iniciar decorando el segundo periodo. Pueden hacerlo con imágenes alusivas a la clase o con alguna imagen que a ustedes les guste. Lo importante es que esté bien bonito y con colores. Posteriormente a eso, van a copiar el tópico generativo y las metras de comprensión que encuentran en la guía. Por favor, tengan en cuenta la ortografía y una buena letra. Cuando ya la tengan, entonces en la guía también van a encontrar esta imagen. La idea es que ustedes, si pueden, la impriman y la peguen o simplemente la dibujan de aquí. Bien, con esta imagen lo que van a hacer es un párrafo de unos 5 o 10 renglones, donde me van a contar qué entienden de esta imagen. Si reconocen alguna imagen, qué les parece, qué creen que está intentando comunicar. ¿Listo? Posteriormente a eso, vamos a realizar un mapa mental con la información de unos videos sobre el internet. Pero primero vamos a recordar qué son los mapas mentales. Son representaciones gráficas de temas o conceptos que ayudan a las personas a organizar la información en un espacio definido. Ayudan a establecer conexiones entre ideas y tópicos de diversas síndoles. Son una herramienta visual concreta que puede contener información sintetizada de manera eficiente. Aquí les voy a presentar a continuación tres ejemplos. En este encontramos que utilizan unas palabras conectoras sobre la temática y alusivo a ello ponen unas imágenes donde representan en qué consiste cada tema. Otra manera de hacerlo puede ser este, donde también en una gráfica usted utiliza imágenes, pero se apoya en textos. La idea es que sean textos muy concretos, muy breves, pero que nos den idea de qué es la temática. En este también tenemos otro ejemplo que es el título central, cuatro ejes o temas, subtemas, y luego toda la descripción de cada uno de ellos. Lo pueden realizar de la manera que mejor considere. Lo mismo si lo hacen con texto, con buena letra, buena ortografía, y si lo hacen con imágenes bien bonitas y coloreadas, por favor. Entonces vamos a iniciar. La temática es el internet. Internet es una red de computadoras que se encuentra interrelacionada a nivel mundial para compartir información. Se trata de una red de equipos que se relacionan entre sí a través de la utilización de un lenguaje universal. A continuación, vamos a observar dos videos sobre la historia del internet. Por favor, a medida que los vayan viendo, tomen apuntes de cosas, de ideas, para que con ellas realicen su mapa. Historia del internet. La investigación de los Estados Unidos se sintió amenazgo. Posteriormente, el proyecto ARPA se denominó ARPANET, donde desarrollaron nuevas redes y enlaces. Esto dio paso a la creación del protocolo TCPIP, que se convirtió en el estándar de comunicaciones que usamos hasta hoy en día. Gracias a estos importantes avances, en 1971 se inventó y se envió el primer correo electrónico. Asimismo, en 1988 se crearon las primeras aplicaciones que usaban el internet para comunicarse. Apareció el primer chat llamado MIRC, se creó el primer virus de la historia llamado Gusano RIS, y además se desarrolló el primer buscador llamado Archifinder. En el año 1990, ARPANET fue transformada, ya que no fue creada para que se conecten tantas computadoras en sí, y esto llevó a que se modifique toda su infraestructura. Y en el año de 1991, ARPANET pasó a llamarse la World Wide Web, o Red Global Mundial. En 1993 apareció el primer navegador conocido como Mosaic, que posteriormente se llamó Netscape. En 1995 diseñaron el lenguaje HTML, y se crearon las primeras páginas y los primeros blogs. Además, nació el sistema operativo Windows 95 y el navegador Internet Explorer. En el año 1996, se conectan más de 10 millones de computadoras a la red, y además se creó el Mail, un servicio de correo electrónico. En el año 1998, nace Google, el buscador más famoso hasta hoy en día. En el año 1999, aparece la tecnología Wi-Fi, que permitía conectarse en red inalámbricamente. En el año 2004, se crea Facebook, la red social más grande conocida hasta hoy en día. En el año 2005, fue creado YouTube, el servicio de alojamiento de videos más usado y visto de la red. En el año 2006, se crea Twitter, un micro blogging conocido como el SMS de Internet. A partir de entonces, Internet ha evolucionado un ritmo vertiginoso. Hoy en día, se conectan al Internet más de 3.000 millones de usuarios. Esto fue la historia del Internet. De esta forma, las comunicaciones militares serían mucho menos vulnerables. Pero antes de comenzar a describir cómo Internet dio sus primeros pasos, no podemos obviar la figura de J.C.R. Leak Leader. Este informático estadounidense visualizó una red de ordenadores a nivel mundial cuando nadie era capaz siquiera de imaginarlo. Y además, hizo lo posible para hacerlo. Leak Leader es sin duda el padre de Internet y sus memorándum sobre una red galáctica, el libro sagrado de la comunicación moderna. Pero fue en octubre de 1969 cuando se envió el primer mensaje de una computadora a otra. Charlie Lyne, un estudiante, la tecleó la palabra login. Esta palabra viajó 500 kilómetros de distancia hasta que llegó al receptor un profesor de Stanford que recibió el mensaje, aunque solo llegaron las vocales O, EY. Era el momento de inventar el email. Y aquí se regrese otro genio, Raymond Tomlinson, un neoyorquino sin el que no existiría la roba. Fue en 1971 cuando Tomlinson desarrolló el primer programa de correo electrónico. Y como seguramente os estaréis preguntando todos ahora, había escrito en ese primer correo electrónico de la historia. No os lo vais a creer, pero Tomlinson no se acuerda. En una ocasión dijo, eran todo mensajes de prueba, lo que quiera que se dio cuando puse mis mensajes sobre el teclado es lo que envié. ARPANET nació como herramienta para una comunidad muy unida, pero el interés que desató a nivel tecnológico y social llevó a que se formaran programas de trabajo como el ARPANET Network Working Group, que al poco tiempo se convirtió en el Internet Working Group. Pero antes de que se comenzara a popularizar el término Internet, ya se habían inventado los foros de discusión. Fueron newsgroups y fueron diseñados por estudiantes estadounidenses. ¿Qué haríamos sin los foros? ¿Qué haríamos sin esa inmensa fuente de información popular y útil, aunque también muy chorra a veces? Pero claro, esto también va a temar. No te puedes fiar mucho de lo que leen en un foro, porque como en la vida, todos me dicen de vez en cuando. Y en 1981 llegó el momento de establecer el protocolo TCPIP y definir la palabra Internet. Una mezcla de dos palabras, inter, que significa entre, y net, que significa red, o sea, entre redes, la red que conecta a todas las redes del mundo. Fue QuantumSurf el que empleó por primera vez esta palabra. Internet crecía a pasos agigados y era el momento de que todos, más allá de científicos o ingenieros, accedieran a él. Para eso se inventó la World Wide Web, o web, o simplemente www, que no más que un medio de comunicación de texto con gráficos y otras herramientas multimedia que constituyen una forma gráfica de explorar Internet. Vale, ya tenemos los servidores web y un montón de información para consumir. Ahora lo complicado es ordenarla. Ordenar Internet, una misión casi imposible. Y para eso están los buscadores. El primero fue ARRI, después vino Waze y luego Gopher. Pero estos surgieron antes de la propia www, por lo que el sistema seguía siendo muy complejo. Ya con el hipertexto en funcionamiento aparecieron navegadores que fueron decisivos para la evolución de Internet. El primero fue Mosaic en 1993, y de ahí hasta el conocido Internet Explorer. Y ahora sí, en navegador instalado en todas las casas surgieron buscadores tan famosos como Yahoo o Altavista. Y luego, claro está, llegó Google y lo cambió todo. Uno de sus secretos fue su enfoque al ordenamiento por relevancia. ¿Qué empresa o influencer no quiere salir el primero en este buscador? Esto hace que se estudien algoritmos o que se den lecciones sobre las metodologías de ordenamiento. Al fin y al cabo, estar bien posicionado en Google es garantía de éxito. El último en cambiar el sistema de la comunicación por Internet fue Mark Zuckerberg cuando inventó Facebook. En 2003 comenzó a gestarse el nuevo panorama social y cultural que impactaría en las siguientes generaciones, las redes sociales. Y todo empezó con una web llamada Facebook, donde se acumulaban fotografías y nombres de estudiantes de Harvard. Este sitio solo estuvo disponible en unas horas, lo suficiente para cambiar el mundo. Y esto nos lleva a la siguiente era. Si en la web 1.0 solo podíamos consumir contenido y con la 2.0 ya podíamos generarlo mediante blogs, foros o redes sociales, ahora llega a la web 3.0 en la que cada uno tendremos un Internet personalizado, pensado para nosotros, nuestros gustos y nuestras aspiraciones. Y este ha sido el Draw My Life de Internet. ¿Cuál crees que será la siguiente evolución de Internet? ¿La inteligencia artificial? Mientras te lo piensas, que no se te olvide darle like a este video si te ha gustado y suscribirte a este canal si no estás suscrito todavía. Bueno chicos, espero que les haya quedado un poco más claro con estos videos y que hayan tomado apuntes para que con ellos realicen el mapa conceptual. Listo muchachos, entonces lo pueden hacer en el cuaderno bien bonito y me envían las evidencias a mi correo, por favor. Cualquier duda también me pueden escribir. Que tengan una feliz tarde. Hasta luego.